¡Platas, Niki! ¡Asombroso! ¡Woohoo! ¿Están listos? ¡Vamos! ¿Cómo estuvo tu vuelo? ¿Qué tal tú, Niki? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Blat, vamos! ¡Oh! ¡Oh, tragos de bienvenida! ¿Quiere explotar nuestro yate? ¡Blat es el mejor! ¡Sí! ¡Blat, vamos! ¡Blat! ¡Nos están saludando! ¡Asombroso! ¡Oh, sí! ¡Ven conmigo! ¡Es hora de la diversión! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a usar el jet ski! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás emocionado, Niki? ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Asombroso! ¡Genial! ¡Más rápido! ¡Ven conmigo! ¡Mira quién está acabando allí! ¡Sí! 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 ¿Están listos? ¡Adiós! 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 Papá, mira, tengo una regadera ¿Lo lavaste? Si Piu, piu, piu ¿Mono? Si, rojo Azul Ok ¿Te gusta? Ajá ¿Qué es lo que tienes? ¡Guau, genial! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Genial! Black, ¿qué vas a comer? No lo sé ¡Veamos qué hay allí! ¡Genial! ¡Tienes una estrella! ¿Está rico? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Genial! ¡Es mi turno! ¡Asombroso! ¡Vamos a divertirnos! ¡Oh, sí! ¡Quiero pedalear también! ¡Genial! ¿Te gusta la pizza? ¡Sí! ¡Ok! ¡Excelente! ¡Es la gorra! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Guau! ¿Tú lo hiciste? ¡Sí! ¡Muy rico! ¡Yo también! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, peces! ¡Te atrapé! ¡Lo atrapaste! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¿Están listos? ¡Ush! ¡Sí! ¡Escapacárseles! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Es el escaparcárseles! ¡Guau! ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, sí! ¡Woohoo! ¡No, espérate! ¡Cuatro, cinco! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora son nueve peces! ¡Creo que podemos hacer diez más! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¡Ese es el más grande! ¡De todos! ¡Tenemos diecisiete peces! ¡Vamos! ¿Por dónde? ¡Por aquí! ¿Dónde está mi desayuno? Este restaurante solo funciona para el desayuno. ¡Pon un poco de pegamento! ¡Yo quiero el azul! ¿Cuándo se enfriará? ¡Genial! ¡Oh, mira! ¡Mira mi varita! ¡Muy bien! ¡GENIAL! ¡Construimos el segundo piso! ¡Asombroso! ¡Terminamos el castillo! ¡Oh, sí! ¡Hagamos nubes! ¡Hagamos una ola! ¡Asombroso! ¡Perfecto! ¡Mira lo que hice! ¡Vayamos al evento de Navidad! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Si! ¡He he he! ¡Wow! ¡Mira lo que hice! ¡Ah! ¡ Picatártelo! ¡Vamos! ¡Cantártelo! ¡Cantártelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡EOGRE! Gracias por ver el video.